¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, ya que estamos en un nuevo capítulo, nuevo carrera de manager con el Villarreal Bueno chicos, hoy comienza la liga, estamos en portero, ya sabéis que tenemos en nuestras filas a G.S. Rodríguez Vamos a ver ahora si me dieron a Munir, que eso se me olvidó mirarlo Munir, no sé si me lo habrán dado ya o tardará un poco en venir, yo creo que tardará un poquito Como estamos viendo, pues a Munir no lo tengo, pero vamos a estrenarnos en liga con G.S. Rodríguez Madre mía chicos, el equipito que nos hemos montado De portero chicos, tenemos a Juan Carlos, portero el cual pues es de la cantera, creo Y que no tiene mucha experiencia, no he jugado nunca con él A ver que tal se comporta en este primer partido de liga, es nada más y nada menos que contra la Real Sociedad Seguimos de periodo de traspasos chicos, en este capítulo aparte de los traspasos voy a jugar un partido por Europa y un segundo partido de liga Así que bueno, vamos allá por este primer partido de ligero central, vamos allá Jugamos partido contra la Real Sociedad Estamos vía Real, perfecto Madre mía, creo que contra la Real ¿Qué es esto? Disponible, ah es que tengo el kineta activado, se me ha olvidado Espero que no se me active mucho durante el partido, lo tuve que activar el otro día para canjar unos códigos Así que bueno, ajustes de juego, 4 minutitos, leyenda, perfecto Ya sabéis que los capítulos hoy porque voy a jugar 3 los voy a jugar a 4 minutos De normal van a ser 2 partidos de 5 minutos el partido, que durará un torno a media hora el vídeo Este seguramente sobrepasa a media hora, pero bueno Ahí tenemos primer partido, bueno primer partido y primer balón que va a tocar Luciano Vieto esta temporada Como siempre el minijuego este de los neumáticos, que madre mía Y vamos allá, primer partido de la liga, jugamos en Anueta, Real Sociedad, Villarreal Madre mía, que partidazo, jugamos en el Odromo, bueno en Anueta ya sabéis que como no tiene las licencias de la liga PPVA Pues bueno, así que bueno, madre mía que motivada que vivo encima para comentar este primer partido de esta segunda temporada con el Villarreal En la que vamos a intentar ganarlo todo, ahí tenemos al hombre que se va a echar el equipo a la espalda Geser Rodríguez, que le pondré el número 7 en cuanto pueda Ah no, que el 7 es viento, pero bueno, esto va a comenzar Tomarlo en el juego, lo tocamos con Bruno, Bruno lo toca para Gabriel, vamos chicos Primer balón de esta temporada, lo tocamos con Musaqueo Musaqueo que se apoya centro del campo para Bruno Bruno que se apoya banda derecha para Gómez Vamos chicos, ¿dónde está Geser? ¿dónde está Geser? Que quiero que toque el primer balón con el Villarreal A ver, Bruno, Bruno para dos santos, ojo, oh Giovanni, oh Giovanni, oh Giovanni, oh Giovanni, oh Giovanni Vamos Giovanni, ojo Giovanni, madre mía chicos, Giovanni que casi puedo contraer ese primer balón Minuto 4, Real Sociedad 0, Villarreal 0, ha comenzado la liga chicos Va a sacar Sergio Senjo de puerta, el cliente ahí está detectándome en la voz Seguro que se me activa, pero vamos, fijísimo, siempre, si no me trolea no se queda tranquilo Sientes que a veces lo desactivaré, pero bueno Centro del campo, recuperamos, sí señor, recuperamos, hola madre mía Como hemos empezado esta temporada, lo tocamos con dos santos Dos santos, lo toca para Gómez, Gómez la puede cambiar Para Geser Rodríguez Madre mía, Geser, chavales Qué poderío que tienen por arriba Ahí estamos chicos, perfecto, madre mía como lo tocaste su mano Lo tocamos para Beto, ojo Beto, pase para Geser No está fuera del juego, ojo Geser, que se puede estrenar Vamos Geser, ojo Geser se va Geser puede disparar, paradón Madre mía chicos, primer disparo De Geser con el Villarreal La para el portero de la Real Sociedad Minuto 10, 0, 0 en el marcador La tocamos con Bruno, Bruno Se escora, Bruno, madre mía que pasa de Bruno Bruno la mete, qué buena Ay, qué pena chicos, se me ha quedado dormido mi delantero Venga vamos chicos, que estamos jugando muy bien Minuto 12 No, ojo, ojo, ojo Me la lían, me la lían Sí, estoy en defensiva, vale Es que, no, ya Ojo, peligro, 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 peligro LOL, LOL, peligro No me lo puedo creer Y nos meten gol en la primera jugada que nos hacen No pasa nada chicos, esto lo remontamos Venga va, minuto 14, 1, 0 en el marcador No sé por qué mi defensa estaba tan adelantada Gol de Sergio Canales Venga vamos chicos Esto se empata con una Kasey Vamos chicos Ahí la tocamos atrás para Musaqueo Musaqueo, Musaqueo, Kasey de Musaqueo Madre mía, musaqueo el hombre de los pases de Kasey Lo voy a llamar, madre mía La toca la real centro del campo La real sociedad que la toca por medio No puedo ver el nombre de ellos tío Por el maldito Kinet Espérate, espérate que voy a desactivar el Kinet Porque si no, los comentarios van a bajar calidad Momentín A ver, tengo que ir a configuración chicos Disculpad por esto Pero es que el Kinet me hunde la vida Si no, configuración A ver, el Kinet ¿Dónde está? Aquí, Kinet Lo desactivo La verdad que el Kinet es que no vale para nada Ahí estamos Eh, Kinet encendió Kinet apagado Y volvemos al partido Vamos allá Venga, va Continuamos Reanudamos Vamos allá La toca Pardo Pardo centro del campo Ojo Pardo La toca para Guirrecha Guirrecha Mete pase Ojo Y nos mete en el segundo No me lo puedo creer chicos Que comienzo de temporada tan nefasto Que lo bien que habíamos empezado con ese disparo Deje ser Rodríguez Pero no pasa absolutamente nada chicos Esto se remonta Se remonta Venga, vamos chicos La tocamos con dos santos Dos santos la toca Paramos aquí Vamos chicos Que son dos goles Acaba de empezar el partido No pasa absolutamente nada Queda mucho tiempo Así que bueno La tocamos con dos santos Ojo dos santos Uy, que salguita No, no, no Vamos, que bueno Jonathan dos santos Dos santos que la toca para Vietito Ojo Vietito Que vas a hacer Vieto Buena esa Vieto Frente del área La toca para Bruno Bruno que la toca para Pina Pina puede meter pase Para Gese Ojo Pina Que buena Balón para Vieto Vieto dentro del área Vieto que se va Puede tirar Vieto Madre mía Y pita la falta Perfecto Minuto 24 Dos cerrar el marcador Esto se remonta Chicos Va a lanzar Vieto Porque me hace tutorial No lo entiendo Ojo Vieto Lo va a tirar por debajo De la barrera A ver que pasa Juega de pillo Tira Vieto Ah Ojo Vieto Rehachate Ay, que pena Ah, frontal Balón para Gómez Gómez puede meter pase Para Vieto Vieto Ojo Vieto dentro del área Puede pegar LOL Arby, tío Madre mía Porque poquito chicos Se ha jugado el pene Tira la velocidad Minuto 26 Dos cerrar el marcador Pero venga, vamos chicos Estamos jugando bien Estamos jugando bien, tío No sé El resultado la verdad que Debería ser otro, eh Pero bueno Eh, Arby, falta Nada, no pita nada Ojo que la coge Carlos Vela Carlos Vela tiene mucha velocidad Cuidado con Carlitos Vela Carlos Vela la toca para Grano Grano la toca para Guerreche Ah, Guerreche la toca para Sergio Canales El autor de los dos tantos Si no me equivoco La toca Carlos Vela Ojo Vela Ojo Vela Que la meta arriba Nada chicos, perfecto Venga, vamos chicos Venga, que se remonta Madre mía Piener partido La verdad que por fallos defensivos, eh Me cago en 10 Ojo, la puedo abrir para No, venga, va Perfecto, la tocamos para Bruno No, que la toca para Gese Rodríguez Ahí estamos, madre mía Gese Gese que se te interde uno Ahí estamos Ojo Gese, sigue Gese Ojo, como corre este jugador chicos Es que por esto me lo he comprado Es que le da un ritmo Ay, que pena chicos Ahí me ha leído Y sigue Gese Madre mía Gese Que poderío Ha hecho falta Pero bueno, no pasa nada La toca Granero Granero va a intentar salir ahí A la contra La toca para Martínez Martínez la toca para Carlos Vela Ojito que no saque al centro No saque al centro Que no saque al centro ¡A centra! Fuera, bien, perfecto La tocamos con dos santos Dos santos la toca para Beto Vamos chicos Aquí se viene a la contra Vamos Betito Ojo, que buena Beto Que bueno Perfecto, balón para Dos santos Vamos los santos Te echaba de menos los santos Ese todavía ha fracturado Se ha recuperado Vamos ahí Ah, tío, que pena Así que lo noto un poco más lento chicos Todavía no se habrá recuperado bien Pero bueno, no pasa nada Hay que darle tiempo ahí a A dos santos Venga, ahí Meten un poco de cuerpo Perfecto Venga, vamos chicos Minuto 40 Esto se puede empatar Se puede empatar Siempre chicos No pasa nada si perdemos un partido Al empezar temporada Lo importante es como lo acabamos Ojo El Barça la temporada anterior Perdió varios partidos Y mira al final Hizo la temporada de su vida Se va, se va, se va, se va No, no se va Ojo, que evitan el saque La toca Martínez Martínez la vuelve a tocar Con, ojo Madre mía, Granero Martínez Qué combinación Le puede pegar Granero La pierde Perfecto, muy buena chicos Vamos ahí Vamos a la contra chicos La toca G6 G6 la toca para Beto Billeto que la toca para Bruno Bruno la puede tocar para G6 Rodrigo G6 Rodrigo la puede tocar de nuevo para Beto Qué bueno chicos Madre mía, el Villarreal Cómo la toca chicos Ojo, qué buena Buenísimo Balón de Pina Pina la puede meter de nuevo para Billeto Ahí estamos Balón para Betito Le puede pegar La mete Balón para G6 Vamos G6 G6 dentro del área Le puede pegar Madre mía chicos G6 Rodrigo Está tenido otra ocasión más Y final de la primera parte La verdad chicos Que el resultado no refleja para nada Lo que estamos jugando en el campo Porque estamos jugando muy bien Lo que pasa es que hemos tenido más suerte Vemos que el Barça va empatando con el Español Ojo Ahí lo vemos Estamos jugando muy bien Estamos dominando y tal Lo que pasa es que han llegado dos veces Han metido dos goles Esto es fútbol Puede pasar Vamos allá por la segunda parte chicos Va a sacar a Guerrecha Guerrecha lo toca para González González ahí En su área Ojo Ojo que como la Como haga mal pase o algo O la vela Que pase se ha sacado chicos La toca Pardo Pardo la toca para Granero Granero Ojo que puede armar el disparo Nada lo toca para el Choricastro No Bueno para Castro No sé si es el Choricastro Ojo La sacamos con G6 Rodríguez G6 Rodríguez Que la toca para Musaqueo Vamos Musaqueo Musaqueo Perfecto La tocamos con Mario Gaspar Mario Gaspar Que la toca para Gómez Gómez que la toca para Mario Gaspar Mario Gaspar Para Bruno Que buena Bruno Uno que la puede abrir para G6 Rodríguez Ahí estamos Madre mía G6 Que va Madrid al Canario Madre mía Ojo que cambio hay ahí de banda Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Perfecto Madre mía chaval Que perfección de control Y de todo Que buena Buenísima Tremendo Madre mía Vamos Madre mía Que golazo Made in Villarreal Se estrena G6 Rodríguez Minuto 52 Real Sociazos Villarreal 1 Que jugadón del submarino chicos Salto Que pasa de Vieto De vibración espectacular De G6 Rodríguez Vámonos Primer gol de la temporada Esta temporada El pechichi se lo va a llevar G6 Por mis narices Madre mía Venga vamos chicos Que solo es un gol Y estamos jugando genial Que buena opina Uy que pena ese robo opina Bien 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 Venga vamos chicos Tranquilidad 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 Estoy viendo que me van a meter ahora en esta jugada Mira la felicidad Me de saludar muy poco Venga vamos chicos Por favor Defender 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 Ese es mi Villarreal Fuera 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 Que buena Perfecto Fuera fuera Ahí estamos Madre mía como la tocamos chicos Como la toca este Villarreal La sacamos por medio Jonathan Dos Santos La puede abrir para G6 Rodríguez Ahí estamos La abrimos para el Canario Ojo G6 Madre mía G6 Que bueno madre mía G6 Que calidad que tiene el Canario La tocamos para Vieto Vieto que la prolonga para Dos Santos Puede haber peligro Vamos Dos Santos Dos Santos Le puede pegar Tira Dos Santos Paradón Vamos Vieto Ay que pena Fuera 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 Ojo que cambio Cámbiala Que bueno disparo Ay que pena chicos El disparo de G6 Rodríguez Que no ha alcanzado puerta Minuto 62 Dos en el marcador Pero con unas sensaciones buenísimas chicos Unas sensaciones buenísimas de juego y de todo Va a sacar a ser en juego 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 Para cada Joder que nombre tío No me ha dado tiempo a leerlo bien La toca Canales Canales centro del campo Canales la toca para Vergara Vergara Lo puede tocar para Carlos Vela Si lo hace Juan Carlos Vela Que este mexicano Es muy peligroso Juan Carlos Vela Oh se lían Se lían Vamos Esa recuperación buenísima Vamos ahí Vamos ahí Balón para Vieto La sacamos con Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Que bueno ahí La tocamos atrás Para Pina Pina No tiene mucha opción de pase No tiene mucha opción de pase Ahora si No, no Que bueno Pina Madre mía Ojo Balón para el Canario Madre mía Es que que peligro que lleva G6 Rodríguez Chicos Que peligro La centramos con G6 Uy madre mía chicos Que pena Si hubiera alcanzado alguien ese balón Hubiera sido medio gol Madre mía Como está el partido La tocamos con Gómez Gómez que la toca para Pina Pina que la toca para Bruno Bruno tiene pase para Vieto Nada, nada Tranquilidad Muy buena Bruno La tocamos ahí para Dos Santos Dos Santos que la toca para Vieto Puede arma el disparo Vieto Disparo Vieto Paradón Madre mía Como está librando la Real chicos Como está librando la Real Para nada este resultado Para nada Ojo La recuperamos con G6 G6 que la toca para Dos Santos Dos Santos buenísima Para Bruno Le puede pegar Bruno No puede disparar Nada La devuelve a G6 Rodríguez Que bueno G6 Que bueno G6 La puede tocar Buena esa para Bruno Ojo Bruno Madre mía Como la está tocando el Villarreal chicos Como la toca el Villarreal Ojo Disparo Madre mía Que para donde el portero de la Real Sociedad Minuto 76 Dos son de marcador De verdad que para nada este resultado Vamos a centrarla A ver que pasa La centra Gómez Ojo Remate de cabeza O nada Ojo Y le cae el rechazo a Carlos Vela Y le cae el rechazo a Carlos Vela Carlos Vela Voy a intentar agarrarla ahí un poquito Ahí estamos Perfecto Bien 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 lo justito Para que no nos hiciera ir a contra Venga vamos chicos Minuto 79 1-2 en el marcador Tío Y este resultado la verdad que para nada En serio eh Espérate que me voy a meter ahora el tercero Lo estoy viendo Fuera 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 Estamos Recuperamos Que bueno y nos sale Madre mía Como está jugando mi equipo chicos La tocamos para Bruno Bruno que la toca para Vieto Vieto que la toca para Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Que bueno Giovanni Se va Ahí estamos Que buenísimo Giovanni Buenísimo Dentro del campo La tocamos para Bruno El Pepgar Bruno Dispara Bruno Parada No ojo En segunda instancia la bloca Sergio Asenjo Chicos El ex del Villarreal Está salvando los muebles A la Real Sociedad Madre mía Si lo sé no lo vendo eh Ojo Buena esa La tocamos con Dos Santos Buena esa Dos Santos Que bueno Que bueno Ojo Le puedo pegar Bruno Nada Buena Ahí estamos Tremendo Vamos Vieto Hola Eso es falta Arbit tío Venga vamos chicos Minuto 88 La tocamos de nuevo para Dos Santos Dos Santos la puede tocar de nuevo para Gese Rodríguez Gese Rodríguez Buenísimo Gese Que bueno Gese tío Me encanta Gese Me encanta como me está yendo Gese Que buena Ojo Buenísimo Balón para Vieto Vieto dentro del área Ay que pena chicos Ojo que añaden dos minutos Si solo está cuatro Así que no hay mucho tiempo de jugar A ver si nos da tiempo a una más Vamos chicos Balón para Gese Y pita el final del partido Madre mía chicos Perdemos el primer partido de liga La verdad que para nada Nos lo hemos merecido perder Hemos jugado muy bien Madre mía Sergio Asenjo se ha vengado De su ex equipo Madre mía chicos Mirad Hemos bombardeado la portería Pero no pasa nada chicos Hemos perdido el primer partido Pero me voy con unas sensaciones buenas Vamos a centrarnos ahora mismo En el fichaje de Skufet chicos Que nos hace falta un buen portero Y que grande chicos Vale golazo que hemos metido Me quedo con lo que hemos metido Lo bien que hemos jugado Y vamos allá A ver A ver Simon Skufet Creo que le hice ya la oferta Continuamos el partido De Champions Vamos allá Rodríguez brilla en su debut Es que increíble como ha jugado Gese Ojo que nos aceptan La oferta de Skufet Ahí estamos Y vas a ser Clave Vas a ser clave Porque te va a poner de titular Colega Vámonos Capítulo medio de Redondo Por esa derrota Pero bueno No pasa nada Continuamos A ver que nos dice Skufet En los siguientes días Siguiente partido De Europa chicos Nos estamos jugando La fase de grupos Vamos allá Vamos a jugar así mismo A ver No voy a rotar de momento Si que iré rotando ahora Con los fichajes que estoy haciendo Pero bueno Vamos allá Villarreal Contra el Laverden Ahí jugamos encima Fuera de casa Creo que es partido De ahí de vuelta Así que Importante aquí meter gol chicos Estamos jugando fuera de casa Partido por Europa Vamos allá Ahí vemos Ojo Madre mía Este minijuego es nuevo Este minijuego en el modo carrera Todavía no lo había hecho Espérate Ya me voy Hola Que leche se ha metido Vito tío Venga osito Que tienes que brillar en Europa Primer partido de la Champions Chicos Debut en Europa Del Villarreal Jugamos contra el Laverden Vamos allá Como siempre Defensiva Bueno vamos a jugar en equilibrada chicos En defensiva juego online Pero contra la máquina Yo creo que podemos permitirnos en equilibrada Que bueno Venga vamos chicos Partido por Europa Vamos allá Esto ya ha comenzado La toca Paulet Paulet Bueno la verdad que los nombres chicos Igual no cuesta un poco pronunciarlos La toca Ayers Ojo Ayers Banda de derecha Fuera Madre mía Que robo más limpio Perfecto Lo toquemos con Pina Pina que la toca para Hammer Joder con James tío Me ha dado la perra con James eh La toca a Gese Gese buen balón para Dos santos Vamos dos santos Eso es falta Arby Eso es falta y no pita nada Perfecto Claro que sí Ojo que bueno Balón para Gese Ojo Gese Se puede perfilar Si se la lleva Madre mía Gese se la lleva Vamos Gese Vamos Gese Si es Gese Me puede pegar Tira Gese Para Donde Cosidene Joder que nombre tío No sé si lo he leído No sé ni lo que he dicho Cosidene creo que se llama Madre mía chicos Primero intento en minutos 0-0 en el marcador Vale vamos a hacer esta jugada Porque me resulta muy efectiva Siempre contra la máquina Estamos La echamos a la frontal Devolvemos Armo el Caimanshot Disparo Caimanshot Parada de Brown Madre mía chicos Como está este Villarreal En esta temporada 2016-2017 Madre mía 2015-2016 Ahí estamos La toca Jack Jack dentro del campo Ojo Jack Que la toca para Godwild Godwild que la toca para Ayers Ayers ha cambiado de banda Antes estaba la otra Ojo poder peligro Poder peligro Nos estamos jugando aquí El pase a la fase De grupos Fuera Buenísimo Ese corte chicos Nos hemos tirado Con todo minuto 12-0-0 en el marcador Venga vamos chicos Voy a intentar sacar Al portero Escofe de momento No lo tenemos en el club Estamos jugando De momento con el suplente No me lo puedo creer En serio Que nos meten Ese gol Tío No me lo puedo creer Chicos Vaya golazo Que nos acaban de meter Bueno golazo Gol rarísimo Y la sacamos con Yerda dos santos Dos santos Toca para Gabriel Vamos aquí Se viene una casa Una casa y se anota Ahí estamos Nada Bueno nada chicos No pasa nada Estamos jugando fuera de casa Con un empate Pues en teoría Pasamos nosotros Y de momento chicos Que capítulo más accidentado Estamos perdiendo Pero estamos jugando muy bien No lo entiendo No lo entiendo Bueno nada No pasa nada chicos Este partido Si que lo tenemos que remontar A este si que no nos tienen que meter goles Porque si no Si que si Adiós a Europa Buena esa Y el objetivo LOL Madre mía chavales Espérate que vamos a sufrir y todo Minuto 18 1-0 en el marcador Estamos sufriendo Venga vamos Juan Carlos Por favor La verdad que no confío mucho En ese portero que tengo ahora Pero bueno Venga vamos chicos La tengo con Musa Musa que la toca para Jokic Jokic que la toca para Bruno Vamos chicos Vamos allá Bruno que la toca Para Betito Pietito centro del campo La toca para Pina Pina que le puede pegar Nada nada Bien 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 Pina Vescula Ojo Balón para Betito Ahí estamos Balón para Betito Betito que la puede meter Para Gesé Que pena chicos Creía que Gesé me iba a meter Una diagonal más potente Pero bueno Venga va No pasa nada chicos 1023 1-0 en el marcador Oh Perfecto Lo tenemos con Betito Que buena Betito Betito que la toca para Dos Santos Dos Santos Ojo que bueno Le puede pegar Nada Que bueno Madre mía Balón para Pina Pina que la toca para Gómez Gómez que la puede tocar para la banda Para Mario Gaspar Mario Gaspar que la puede tocar Atrás para Madre mía Estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien La verdad que me está gustando mucho Como va el Villarreal Que bueno Balón para Betito Jovetito que se va Jovetito Jovetito puede meter el pase Que grande Betito Madre mía Betito Que se va Se va Betito Madre mía Betito Jugando Betito Madre mía chavales Que jugador de Beto Esto no ha acabado Madre mía No me lo puedo creer Que mala suerte estamos teniendo Chicos Minuto 29 1-0 el marcador No me puedo creer Madre mía Pero que mala suerte es esta tío No me puedo creer Lo bien que estamos jugando Y no sé tío No entiendo que vaya perdiendo El partido anterior No me cabe la cabeza Haberlo perdido Y este es increíble No me puedo creer Que lo vaya a perder Venga vamos chicos Recuperamos Madre mía Betito Como está Como está Betito chicos El Villarreal está intratable Eh Fuera Fuera Pero vamos chicos Por favor No me puedo creer No podemos perder eh No podemos perder tío Que estamos jugando muy bien Vale el gol es cuestión de tiempo chicos No os preocupéis Oh que no saque al centro La va a centrar No no la centra Si la puede centrar La puede centrar La ha echa atrás Ojo dentro del área Me da mucho miedito esta jugada Grandioso que corte Chaval de Gabriel Madre mía Fuera Buf madre mía Me llega a meter Y te lo juro que es que no me lo creo eh Me llega a meter Y no me lo creo Sacamos con Juan Carlos Juan Carlos la toca para Jokic Que buena Jokic Vamos chicos Jokic la toca para Gese Rodríguez Ahora no he dicho James eh La tocamos con Jokic Cojo Jokic Venga vamos Gese sube para arriba Sube para arriba Que tú eres mi referente en ataque Que bueno Gese Que bueno Vamos chicos Perfecto Balón para Pina Pina que lo toca para Mario Gaspar Mario Gaspar puede hacer cambio de banda Buen balón para Bruno Vamos chicos Venga vamos chicos Estamos jugando muy bien Joder Estamos jugando De maravilla Es que el resultado no La verdad El resultado es que no refleja Lo que estamos jugando Ay que pena se pase chicos La recupera nuestro rival La recupera Paulette Ojo Paulette Vamos chicos Si me ves que comento un poco menos Es que me voy a intentar concentrar un poco tío Porque esto no es normal No es normal que estemos jugando tan bien Y estos resultados Vamos a secar como Sekio Un Sekio que la saca para Joki Vamos chicos Vamos a cerrar la última antes del descanso Que en el FIFA siempre caen los goles En este tiempo Vamos Vietito Esto me lo salvas tu Vietito Eh Arvin 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 tío Madre mía tío Que mala suerte No me lo puedo creer tío Que mala racha No me lo puedo creer tío En serio voy perdiendo Pero Vamos a verlo repetido A ver estadísticas y eso Madre mía Es que sin comentarios tío Y mi rival no ha hecho nada Venga vamos chicos Que nos remontamos Vamos a empatar De casa ahí Casi ahí Casi ahí Ahí estamos Vamos Giovanni Vamos Giovanni Uy que pena Que buen Balón para Vietito Ojo Vietito Dentro del área Digo dentro del área Le iba a meter dentro del área Pero no Juego balón para Giovanni Vamos Giovanni Giovanni que la toca para Bruno Bruno que la toca para Jokic Vamos chicos Si es que estoy jugando muy bien No entiendo este resultado Ojo Puedo meter el No me he equivocado Ahí el Oh no Ah que pena chicos Me había equivocado No quería hacer eso eh El falla ha sido mío Que me he equivocado de botón Pero bueno Ah minuto 50 No cero el marcador Madre mía chicos Estoy un poco cabido bajo Porque Ah Este resultado no refleja para nada Lo que estoy jugando La toca McGinn McGinn que la toca para Jack Ojo Fuera 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 Cago en 10 tío Si es que voy a acabar aquí Palmando todos los partidos Lo estoy viendo Vaya comienzo de temporada Madre mía Fuera Ojo Jack Dentro del lombro Venga vamos chicos Aunque perdamos este partido Muy importante que nos metan más goles Porque es partido de ida y de vuelta Es decir O sea Cometer un gol Está muy bien Porque estamos jugando Fuera de casa Y los goles valen doble La tocamos para dos santos 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 Que la recula para Bruno Bruno la puede tocar para Gese Nada Poco a poco chicos Ahí estamos La devolvemos Buena esa Que bueno Balón para abierto Le puede pegar Ah Valen a córner chicos Valen a córner 1.258 1.0 en el marcador Venga vamos por favor Va a centrarla Va a dejarme de jugadas La va a centrar A ver si hay suerte de cabeza Oh tío Remate y no va Y que pena tío Estoy teniendo muy mala suerte Que mala suerte Malos resultados Pero buenas sensaciones Es algo bastante raro Ojo Que la puede liar la máquina Ay que pena La toca Tizón Tizón centro de campo La toca para Haiz Haiz la toca para Paulet Paulet va a perder la bola Si la pierde No la pierde La toca La toca para Logan O Logan La toca para Paulet Paulet la toca para Godwild Godwild La vas a perder La vas a perder La toca para Logan Va tío Es que Que rabia Que rabia Que rabia Es que lo están diciendo En los comentarios El que menos ha tirado Es el que va ganando Es que Lamentable Vamos chicos Vamos por favor No me lo puedo creer Es que me la quita hasta el árbitro Pero que es esto Vamos chicos Ojo balón para Gese Te he visto Vamos Gese Vamos Gese Esto me lo salvas tú Vamos Gese Vamos Gese Se va Gese Se va Gese Se va Gese Que bueno Gese Vamos ahí Que bueno Vamos fuera del juego tío En realidad el balón No era para ese Me ha hecho un pase Onda querido Pero bueno No pasa nada chicos El objetivo es simplemente Meter un gol Con meter un gol Estamos ya en la siguiente fase De grupos Hay que recordar Que hay que jugar en el Madrigal Y ahí nos vamos a perdonar Pero de momento chicos Es muy importante Meter aquí un gol Para irnos con un resultado Favorable a casa Bueno la toca Reino Reino la toca para Logan Logan manda a derecha Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Oh recuperamos Ay que pena chicos Venga vamos La toca Paulet Paulet que la toca para Gese Gese la toca para Godwild Godwild que la toca para Paulet Paulet que la toca para Tizón Madre mía tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espérate Me va a acabar metiendo ahora Un golazo en esta jugada Lo estoy viendo Fuera 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 Buenas Recuperamos Si señor Recuperamos Y pina tío Bien 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 Creo que volvemos a recuperar No me lo puedo creer Pero tío ¿Qué es esto? Fuera Fuera Bien perfecto A ver tío Yo no entiendo Esto es fuera de juego ¿Por qué lo pitas? El balón lo tenía yo Y estaba siguiendo la jugada Pero bueno Venga va Minuto 76 1-0 en el marcador No me lo puedo creer En serio Ah la tocamos con Jokin Jokin la toca para Pina Vamos chicos Se viene el empate De un momento a otro La tocamos con Dos Santos Vamos Dos Santos Dos Santos Perfecto La tocamos con Bruno La puede tocar para Pina Si 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 Balón para Pina Pina que la puede tocar para Vieto Le puede pegar Vieto Vieto que le pega Y que pena chicos Que no me ha llegado A hacer el disparo La toca Magin Magin van de izquierda La va a perder Va a su ya Va a su ya Arbie Perfecto Vamos chicos Minuto 80 Minuto 80 Se puede eh Mira el balón de la Champions Que chulo tío Vamos con Gómez Gómez que la toca para Vietito Vamos Vietito Ojo Vieto Que estoy viendo ahí A Gese Vamos Gese Esto me lo tienes que salvar tú tío Esto me lo tienes que salvar tú Que bueno Ay tío Ese pase Gese Ese pase La toca Smith Smith la toca para Gese Vamos chicos No hay que bajar los ánimos Quedan poco tiempo Queda poco tiempo Pero se puede Ponerme ofensivo No me la quiero jugar tampoco mucho A que me meta gol Porque Habría que meter dos goles en casa Para forzar la prórroga De este modo Con meter uno Ya está Pero es que Si meto ahora uno chicos Es un resultado muy favorable Porque en casa Con empatar a cero Ya me lo llevo yo Así que bueno Venga va Vamos por favor chicos Por favor por favor Tremendo Balón para Gabriel Vamos chicos La tocamos con Gese Rodríguez Te voy a decir otra vez James Vamos James Digo James Joder Me sale otra vez Ojo Bruno Que está reventado Bruno que la toca para Vieto Ojo Vieto Que buena Vieto Tremendo Vieto No me lo puedo creer Que mala suerte estoy teniendo En este partido En este partido Si que voy a rotar un poco Porque me la voy a jugar más Al partido de Europa De la semana que viene Pero bueno La toca Smith Vamos chicos Por favor Vamos a presionar un poco Que es que un gol Le añade solo 3 minutos Va a pintar de un momento a otro Fuera Ahí estamos Si 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 Ojo Madre mía Que partido más nefasto Tío No me lo puedo creer A ver Es que es raro chicos Estamos jugando muy bien Pero no estamos obteniendo resultados Esto no lo termino yo de comprender Pues nada Continuamos A ver si nos ha venido Scofet al club No pasa nada chicos Hemos perdido 1-0 Pero no os preocupéis Que ese partido en el Madrigal Lo vamos a ganar Si o si Ah tío Que mala suerte Que mala suerte tío En serio No me lo puedo creer En serio A ver Rueda de prensa Oficina Eh no No quiero rueda de prensa No se acertan A ver Perfecto A ver Continuamos Prisiente partido contra el Valencia de Liga Chicos Este partido ya cerramos capítulo Siguiente partido Muy importante ganarlo Y ya por lo menos tío Es que como pierdo otro partido Jugando así de bien No Es que vamos Ya paga y vámonos Jugamos contra el Valencia A ver Vamos a ver la alineación Porque tengo a Bruno Bueno Cansados Cansados No están del todo Así que voy a rotar un poco Va a cambiar A Bruno Por Espinosa Para que descanse un poquito Pero venga va Vamos Necesitamos ganar un partido Tío Por favor Un maldito partido El primer partido Se ha vengado a Senjo Y es un antiguo club En el siguiente Hemos tenido una mala suerte Increíble A ver que nos pasa En este En este yo creo que ya Buena suerte Jugamos en casa Con nuestra afición Con el debut de Gc A ver si Scufet Ya se ha metido A nuestras líneas Scufet todavía no ha venido Y Munir 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 Por lo que se ve Tampoco Con Munir No sé lo que ha pasado La verdad Pero bueno Vamos allá Partido con el Valenciano El siguiente partido A ver si me traen ya a Munir Chicos En teoría Munir Me ha aceptado el contrato Y todo Pero todavía no lo tengo En el club A no ser que haya pasado Algo raro de estas cosas Que yo no me entero Porque soy muy noob Pero bueno Vamos allá Este partido chicos Aquí lo tenemos que ganar No me fastidies Estamos jugando muy bien De todas formas La temporada no ha comenzado mal Ha sido una derrota Contra Real Sí Tener en cuenta Que ha sido fuera de casa Luego hemos jugado muy bien En Champions El partido de Champions Se puede remontar Y ir a la fase de grupos Y la liga Por perder un partido chicos No pasa nada Así que bueno Lo importante es ganar este partido Y ya vamos Por lo menos No ha sido un capítulo tan nefasto Vamos Esto va Se por el mal el juego La toca Alcácer Alcácer la toca para Martín Martín la toca para Gallao Ojo Gallao Madre mía Que la toca para Drag Ha fichado a Draxler El Valencia chaval Madre mía A Draxler Era ambidiestro del Salque Bueno ahora de la Valencia Pero antes jugaba en el Salque O Draxler la juega Para Guardado Guardado Pero la bola Vamos chicos La toca a Gabriel La toca para Espinosa Espinosa al centro del campo Que buen balón para dos santos Vamos chicos Ahora sí Este partido sí que tiene ser el nuestro Lo tocamos con Vieto Ojo Vieto puede meter Balón para el Canario Ahí vemos Balón para Gesé Rodríguez Ojo Gesé Ojo Gesé Que se va Gesé Madre mía Gesé Ojo Gesé Uy que pena chicos Madre mía La jugada que intentaba Y el Canario La roba el Valencia Minuto 6 De partido 0-0 En el marcador Ojo Gómez Banda derecha Se va a haber obligado A echársela a Paco Cácer Ahí en centro del campo Al Cácer va a perder la bola Ahí estamos Vamos chicos Por favor Vamos allá a tope La tocamos con Giovanni Giovanni la puede tocar Para Vietito Ahí estamos Balón para Vieto Buenísimo Vieto la puede prolongar Ahí para Gómez Vamos Gómez Ahí estamos Perfecto Vamos chicos La tocamos atrás Para Pina Ojo Pina La pocha frontal Buena esa Madre mía Jugadita rica Ahí estamos Ojo Vieto Vieto dentro del área Se va Vieto Dispara Vieto Parada No me lo puedo creer tío Pero me lo paran todo tío Parado Yo digo Alves Minuto 11-0-0 En el marcador Pero que pasa hoy Que no me entra nada tío Yo creo que va a haber Un partido contra algún equipo Que me va a acabar entrando todo Espérate Espérate Nada nada Esto se defiende Muy bien Estamos Buena esa Recuperamos Vamos chicos Pina Pina Que la toca para los Santos Que la toca para Vieto Vamos chicos Si nos tiene que venir aquí Alguna contra Rica Venga vamos a retrasar Vamos a crear juego Ahí estamos La toca Vieto Vieto Ay que pena Tiene que haber tocado Centro del campo tío Es que soy retrasado La recupera Valencia Valencia centro del campo La toca por medio Paco Alcácer Paco Alcácer La hacha bandida izquierda Para Julian Draxler Draxler Vamos Draxler por favor Draxler a este tío Que es muy peligroso Ambidiestro Cuatro estrellas de skills Y muy bueno eh Una joven promesa de Europa En la vida real Que flipáis Julian Draxler Fuera 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 Perfecto Balón para Vieto Vieto que la ha jugado Para Gese Rodríguez Gese Vamos chicos Vamos Gese Perfecto Párate poquito a poco La tocamos con Pina Pina que la toca arriba Para Gómez Gómez que la toca Para Dos Santos Dos Santos la puede meter Para Vieto Juego balón para Vieto Ahí estamos Vietito Vamos Vietito Vietito de mi vida Golazo Ahí estamos Minuto 23 Golazo de Luciano Vieto Golazo de la joven promesa Del Villarreal Golazo del prodigio argentino Minuto 23 1-0 en el marcador Primer gol de la temporada De Luciano Vieto Primer gol de la temporada En el Madrigal Ahí estamos Ya se tenía que venir chicos Ya era mucha mala suerte Entre los anteriores partidos Y este Ojo que la toca el Valencia Ahí la toca por medio Gómez Gómez la juega Para Guardado Guardado centro del campo La va a echar para León Drasler No la echa para Martínez Martínez la toca para Paco Alcácer Paco Alcácer la puede echar Para Drasler Drasler la puede echar Para Parejo No, no, no Creo que es Parejo ¿No? Sí, sí señor Parejo Por la melena lo había distinguido La toca Gabriel Ojo Gabriel Gabriel que la toca para Espinosa Espinosa que pierde la bola Ojito de Rorgarrafal De la defensa Del Villarreal Para ¿Dónde Juan Carlos? Vámonos Ahí estamos Madre mía Mi suplente está rindiendo muy bien Ahí lo tenemos La tocamos con Luciano Vieto El autor del primer tanto Vieto que la toca para Giovanni Ojo Giovanni Giovanni que la toca Para Vietito Vamos Vietito Ahí estamos Vieto Que es Intenter de uno Se va de uno Pero se retrasa Buena esa Vieto Ahí estamos La tocamos con Giovanni Ojo Giovanni Giovanni puede hacer ahí Una carrera rica Ah buena esa La tocamos con Espinosa Espinosa que la toca para Vieto Ojo Vieto que puede hacer las suyas Le puede pegar Vieto Nada Venga va Retrasamos Madre mía Ahí fomentando el buen juego Ahí estamos La tocamos con Pina Pina que la toca para Ojo Que bueno Ojo Uy madre mía Por qué poquito chicos Que suspense Me he quedado ahí callado chicos Menudo 34 Unosión en el marcador Ahora sí chicos Ahora sí Estamos jugando bien Encima estamos creando Muchísimo peligro Vamos a sacar ahí atrás Perfecto Ahí estamos La echamos aquí Que bueno Madre mía Aquí Tiki Taka Joder me está gustando mucho Que me lo toca el Villarreal Estoy notando que lo toca mejor Que la temporada anterior No sé por qué No tengo ni idea el por qué Pero la están tocando muy bien Oh Que la tocamos con Gesé Gesé Que se va de su marcador Uy que pena Esa cola de vaca de Gesé Madre mía Que pena Ojo a la contra La toca Febuli Quitársela por favor Ahí estamos La toca Paco Alcácer Buena esa presión chicos Madre mía Que rápido estamos replegando No os preocupéis Que sí que voy a hacer Hay cambios en este partido Los anteriores Se me ha pasado Porque me lo estaba ahí Pasando super pipa Pero bueno Buena esa Perfecto Recompramos Ahí estamos Balón para Gabriel Gabriel que la toca para Pina Pina que la toca para Spinoza Spinoza que la toca para Vieto Vieto que la toca para Gómez Y salimos al contra Balón Ay que pena Ese pase Gabriel Tío Juego que la tocamos con Vieto Ojo Vieto Tiene pase para Giovanni Pase para Giovanni Dos santos Aquí está Aquí está Aquí está Ojo Giovanni Se puede ir Se puede ir Ahí estamos Giovanni Estoy volviendo loco a mi defensor Madre mía Giovanni se va Ay que pena Madre mía Se ha tirado ahí con todo El defensa del Valencia Minuto 45 Añade solo uno Ojo madre Y tú chaval Se ha tirado ahí con todo Mi defensa Y final de la primera parte Chicos Madre mía chicos Primera parte Muy satisfactoria Ganamos 1-0 Ahí estamos Claro que sí Bien, bien, bien Chicos Muy importante ganar este partido Esta temporada El objetivo que me he propuesto Es tener el triplete Así que Hay que empezar a ganar Pero ya Estamos Venga va Perfecto La segunda parte voy a cambiar a Gese Que lo estoy viendo ya un poco Quemaete Así que bueno Vamos, vamos La tocamos con Vieto Vieto que la toca para Spinoza Spinoza la toca Van de izquierda para Gese Rodríguez Gese la toca para Musakio Musakio Así lo hace con Jokic Que la toca para Spinoza Spinoza que la toca para Gese Ojo Gese No era para ahí el pase tío Te has puesto en medio No pasa nada chicos Vamos a defender ahora Que no nos la lien La toca Julian Draxler Y se la quita Gese Ojo chaval Completamente No ha sido intencionado Evidentemente Pero bueno La tocamos con Vieto Vieto que la toca para Giovanni Que pena chicos Si llega a llegar Y se abona Giovanni La programación que hubiera hecho La banda hubiera sido muy buena Y hubiera creado mucho peligro Pero la tiene el Valencia La toca Julian Draxler Banda derecha La toca para Parejo Parejo lo puede tocar Para Paco Alcácer No lo hace atrás para Gómez Como le va a tocar para Julian Draxler No está muy cubierto Saca el centro Fuera, 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 fuera Hola chaval Al larguero Y había sido fuera de juego Madre mía 1-2-53 1-0 en el marcador Venga vamos chicos Balón para Musaque Vamos Musaque Que la toca para Jokic Jokic la toca centro del campo Para Spinoza Spinoza que la toca para James James que la toca para Luciano Vieto Vamos Vietito Vietito que se puede ir Madre mía Es que la calidad que tiene Vieto Increíble Y que pena Se pase de Dos Santos Fuera juego No, no es fuera juego Que no es fuera juego Se puede ir Paco Alcácer Nada, nada Perfecto Recuperamos ¡Ahí estamos! Madre mía Cómo estamos jugando Ojo Sí, sí, sí Balón para Gese Gese puede meter Pase para Vieto Vamos Vieto Ay qué pena Sí, sí, sí Me la llevo Me la llevo Me la llevo Qué buena Vieto Madre mía Vieto Es que eres un maldito prodigio Ahí va Por hablar tío Es decir Es y la caga No me fastides Vieto Venga no pasa nada Te lo perdono Que más metió gol La toca Febuli Febuli que él se lo va a quitar Gese Madre mía Que senta No hace defensivas Va muy bien Está ahí bajando todo el rato Me mola, me mola O la toca Febuli Febuli la toca para Gómez O me la puede tocar Centro del campo La toca para Febuli Febuli Ojo Febuli Puede sacar al centro Que no la centre Por favor Un empate No, un empate No Ojo, ojo Febuli ¡Peligro! ¡Fuera! Madre mía chicos Qué peligro Remate del Valencia Minuto 63 1-0 en el marcador Remate de Julian Draxler Que gracias a lo que sea Pues ha ido a las nubes La tocamos con Mario Gospard Mario Gospard Que lo toca para Gómez Gómez que la toca Digo Gómez que la toca Para Mario Gospard Mario Gospard Que lo toca para Pina Pina puede cambiar Qué buen cambio Ojo La puedo prolongar para Gese Ahí estamos Balón para Gese Balón para el canario Madre mía Puede haber peligro Puede haber peligro Puede haber peligro Gese que se va de uno Gese que se va de otro Olo, 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 olo Se ha tirado ahí con todo Jugándose el penalti Chavales Minuto 67 1-0 en el marcador Vamos chicos Hay que meter más goles Hay que meter más goles La toca Febuli Febuli La toca para Parejo Parejo Que la toca para Drasle Drasle para Parejo Buena ahí Musakio Ahí estamos Buena Ojo Puedo meterla para Giovanni Ahora para Giovanni Tío Pero que haces cambiándola Pero si Madre mía Madre mía Esos pares del FIFA Que van donde quieren La toca Parejo Parejo Perfila para la izquierda Puede sacar el centro Parejo La va a centrar No la mete dentro del área Madre mía Que peligro Menos mal que mi defensa Está súper atenta Tremendísima mi defensa La tocamos con Dos Santos Igual La voy a jugar un poco más al toque chicos La tocamos con Vito Ojo Que buena Que buena Vamos para Dos Santos Vamos Dos Santos Vamos Dos Santos Mete el primer con Liga Mete el primer con Liga Ojo Dos Santos Se recula Dos Santos Ahí estamos Igual la meto para Vito No? Frontal del área Ahí estamos Ya muy complicado Que buena jugada Ahí estamos La volvemos a tocar Madre mía Madre mía Madre mía chavales Madre mía Buena esa Buena esa Perfectísimo Ojo que pase Madre mía chavales Que jugada De Tequite a minuto 77 No cero el marcador Que pena esa jugada La verdad que me he empachado mucho de pase La de igual tenía que haber tirado mucho antes Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo importante es que estamos dominando El Valencia no está volviendo bola Aunque basta decir eso Para que me metan esta jugada Ahí estamos Recuperamos Y nos la vuelve a quitar Rojo Julian Drassler Es un jugadorazo chicos Increíble Si lo podéis ver en la vida real Es bestial Oh Fuera No me empaten por favor No me empaten por favor Lol Buf Creía que me iba a pitar penalti chaval Pues podría haberlo pitado perfectamente Para que nos vamos a engañar Corre Sácala rápido Ahí estamos Ojo Como me salga el pase Ahí que pena Se me va afuera tío Que pena Había visto ahí Desmarcado al delantero Pero va a cambiar a Gesea Al menos para que descanse un poco Que lo tengo fundidísimo A ver vamos a ir rotando Ahora que ya voy a tener cambios La pena que no tengo a Munir Voy a cambiar ahora a Bruno por Espinoza A Pina lo voy a cambiar por Trigueros Y ya poco más Y Mario Gaspar que se me ha lesionado No me jodas Bueno venga No pasa nada Venga más Minuto 84 Lucero el marcador Y vamos a ganar el primer partido De esta temporada Va a sacar parejo Ojo parejo Que me va a regalar la bola Ahí estamos Uy que pena loco Ah esos saques Están muy mal hechos en FIFA chicos Porque se ve a kilómetros Cuando la vas a echar en largo Bala para Juan Carlos Ahí estamos Perfecto Perfecto Estamos Gol ¿Qué hace? Va por fuera el jugador ¿Estáis viendo al jugador del fondo Al fondo ahí ¿Qué está haciendo tío? ¿Lo estáis viendo? ¿A dónde se va? Ah vale Que la han sacado del campo Y ahora quiere entrar Madre mía Eso no lo había visto yo nunca eh Ojo que la toca Paco Alcácer Paco Alcácer la toca Para Draxler Ojo Draxler Añadido dos Buf Madre mía chavales Que miedo Nos ha podido empatar en el 90 Pero vamos ganando Que es lo que importa Va a lanzarla por aquí Lejos Va a echarla aquí A ver si no está de tiempo De hacer una más Yo creo que va a pitar ya Va a pitar ya No Espera que no está de tiempo De hacer una La toca a Vieto Vieto la puede meter para Giovanni Ah nos la quitan Y pita Pita Tío pita Que son dos minutos Vamos ahí Primera victoria de esta temporada Chicos En casa Frente al Valencia En realidad a uno de los rivales Que va a luchar por la liga Segurísimamente Golazo de Luciano Vieto Y vamos allá El partido que menos hemos jugado El partido que hemos ganado La verdad que esto No lo entiendo En el online me pasa igual A ver Vamos a ver como se nos queda La liga Como se nos queda El siguiente capítulo A ver si nos traen ya A Simon Scufet El cual Creo que me tiene que aceptar El contrato Munir ya me lo aceptó Así que en teoría Está todo ya cerrado A ver oficina Oferta de contrato aceptada Vale Ya tenemos a Scufet en el equipo Si ya lo sabía Se me ha lesionado además ¿Quién? Mario Gaspar Lateral derecho Como captura de la selección Vale Pues bueno chicos Vamos a ver como se nos queda El siguiente capítulo Vamos a temporada Calendario En el siguiente capítulo chicos Vamos a jugar Partido contra el Levante Y Y Y Acabamos el periodo de fichajes Y en el siguiente partido La vuelta Eh Ojo Contra Alemania Clasificatorio LOL Madre mía pues No entiendo yo esto Pero hay que jugarlo No lo entiendo chicos La verdad que lo de la selección No lo entiendo Pero bueno ya lo veremos En teoría voy a jugar LOL Pero porque También hay que jugar esto No lo comprendo Bueno pues en teoría Hay partidos de Portugal Pero si son partidos de Portugal Habrá que jugar los partidos de Portugal Terminamos periodo de traspasos Y luego ya pues Nos adentraremos más En lo que es la liga Luego de Europa Creo que no la jugamos A ver ¿Cuándo es la vuelta del partido de Europa tío? Vale Y luego la Internacional no Esto es Turquía Vamos chicos No lo sé Ya lo veremos para el siguiente capítulo chicos Espero que os haya gustado Dejar ahí ese like como siempre Like favorito Suscribirse si no estáis Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye bye